Castlevania Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night posee un vasto inventario el cual podremos llenar con diferentes tipos de equipamientos estos pueden ser escudos, anillos y diferentes tipos de armas de mano pero en este caso nos centraremos en las armas que convierten a nuestro protagonista en un verdadero patea traseros estas son las armas mas poderosas de Castlevania Symphony of the Night la Muramasa es una katana muy efectiva por el tipo de ataques al estilo ráfaga de espadazos aparte de esto nos permite recargar 8 puntos de salud con aquellos enemigos que no salpiquen su sangre pero ocupa el último puesto ya que el hecho de que sea un arma a dos manos nos obliga a quedarnos sin escudo y por ende con menos defensa aparte de esto es muy poco dinámica ya que cada vez que a lugar de un golpe se quedara estático por unas milésimas de por si no es un arma muy poderosa y quita muy pocos puntos de salud pero cabe destacar que esta puede subir de nivel a medida que vayamos eliminando a esos enemigos que salpiquen su suculenta sangre pero créanme que esto es un trabajo muy tedioso a simple vista la Moonling Blade es una espada común y corriente pero este punto de vista cambia cuando golpeamos algún enemigo o cualquier objeto que interactúe con el golpe de la espada ya que cuando esta impacte expulsara un alma la cual sera absorbida por Alucard recargándole 8 puntos de salud aparte tiene la ventaja de ocupar una sola mano sin embargo esta no es muy rápida y es muy poco eficaz para enfrentarse a ciertos enemigos ¡ay por dios quien esta tocando mi puerta si es el precioso de Alucard! ¡ay mi amor! ¡ay que se quiere con esa espada! ¡ay ven a mis brazos corazón de león! ¡ay que bonito que sos! ¡ven acá mi amor! ¡porque ya se ve así! ¡no huelo tan mal! ¡ay corazón mi amor! ¡ay ven aquí! ¡chúpame! ¡chúpame toda la sangre! ¡ay te caché que lindo que rico que estás! ¡ay que bonito! Al igual que la Muramasa la Yasutsuna es una katana a dos manos y tiene el mismo problema al no poder llevar escudo pero a diferencia de esta es bastante poderosa y aunque utilice el mismo estilo de golpe esta no nos limita al movimiento ya que podremos correr dando espadazos sin cesar esto le hace una espada dinámicamente efectiva para enfrentarnos a los diversos enemigos de este gran castillo es hora de hablar de mi arma favorita esta es fist of tulka su nombre hace alusión a tulkas el luchador uno de los héroes en el universo fantástico de jrr tolkien de él solo voy a decir que era un guerrero invencible y que en las batallas solo se valía de sus poderosos puños haciendo temblar así al mismísimo señor oscuro volviendo al arma esta es una nudillera bastante poderosa que aparte de tener muy buenos atributos de ataque tiene la ventaja de ocupar una sola mano y no solo eso sino que también cuenta con dos trucos especiales bastante poderosos uno de ellos nos permite lanzar una bola de energía como si se tratara de un aduken de riu mientras que con el otro lanzaremos un frenesí de golpes rectos al mejor estilo senseia y los meteoros de pegaso aunque haya perdido mis cinco sentidos el fuego de mi vida aun esta encendido y en tanto el fuego siga encendido mi cosmos se elevara mas alto y cuando el cosmos se extinga entonces sera el momento de mi muerte meteoro pegaso la velocidad esta aumentando cada vez mas sigue aumentando el meteoro se ha convertido en incontables rayos de luz y ha elevado su cosmos al tamaño de un caballero dorado es inaudito es hora de hablar de las armas arrojadizas como es la heaven sword esta espada cuenta con un golpe a distancia estilo boomerang que baja altamente las probabilidades de ser alcanzado por un ataque enemigo y tambien tiene la ventaja de ocupar una sola mano sin embargo no es muy fuerte que digamos pero si logramos obtener dos de estas mismas espadas lograremos efectuar una tecnica especial devastadora esta tecnica se hace al presionar los dos botones donde tengamos equipadas nuestras dos heaven sword hola lucar te estaba esperando sabes estaba tomandome aca un tecito tranquilo y me pregunté si tenes lo que me debias no sabes que chabon no te voy a pagar una mierda asi que andate a cagar ah asi que te pones la gorra te voy a pedir amablemente que te pares de mano gil el chakran es un arma legendaria proveniente de la india el cual solia usar sheena la princesa guerrera este se lanza como un boomerang sin embargo no quita demasiada energia a los enemigos pero esta en un puesto mas alto que la heaven's war dado a que su movimiento es mas dinamico y fluido y se pueden lanzar dos ataques seguidos rápidamente ademas al equipar una de estas armas en cada mano aumentaremos asi su potencial ya que podremos lanzar ataques veloces consecutivamente atinando asi mas veces a los enemigos y causando daño masivo logrando asi vencer a los enemigos mas poderosos eh que haces salucar como andas tanto tiempo veni pasa tomo tontecito eh bravo ah guachín no me provoques no me provoques la vas a cobrar la vas a cobrar guachín asi asi vos lo pediste lo queres lo queres acá lo tenes toma aparte anarquista subin yo solamente quería tomar un tecito Marsil es una impresionante espada elemental de fuego, la cual es una de las más poderosas en cuanto al daño que causa a los enemigos. Aparte de esto, el fuego que expulsa con cada golpe también causa daño masivo. Sin embargo resulta inútil con los enemigos que cuentan con inmunidad a armas elementales, pero cabe recalcar que cuenta con uno de los trucos especiales más devastadores y que tiene un rango que ocupa más de la mitad de la pantalla, dejando a esta espada en un merecido cuarto puesto. Entramos al tercer puesto con otra arma arrojadiza, esta es la Runes War, que a diferencia de otras armas a distancia, esta tiene un mayor alcance, causa mucho más daño y el movimiento circular que efectúa permite que esta alcance a golpear a más enemigos. Aparte de esto, también cuenta con la ventaja de ocupar una sola mano. ¿Qué haces, Alucard? Te estaba esperando, así que estás haciendo bardo en el castillo. Tu padre se va a enojar por esto, ¿sabes? ¿Sabes qué? Mi papá se puede ir bien a lavar los platos. Ah, sí, igual no me importa, mi chinforínfula tiene un problema de Wi-Fi, ¿lo querés arreglar? No, metete la chinforínfula en el culo. Ah, sí, por el poder de Grayskull. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡No! ¡Me rompiste la chinforín, fulafurro! Eso te pasa por no pagar el internet, ¿viste? En el segundo puesto tenemos nada más y nada menos que a la mejor y casi perfecta espada Grisagrid. Sin duda, esta es la espada más poderosa del juego, que si bien tiene buenos atributos de ataque, no llegan a ser tan altos. Pero la cantidad de golpes que efectúa con cada ataque, compensa la carencia de fuerza, y si un enemigo se atreve a ponerse en tu camino, se verán vueltos dentro de una ráfaga de espadazos que lo harán trizas. Aparte de tener la ventaja de ocupar una sola mano, esta tampoco limita el movimiento, es decir, que podemos golpear mientras corremos de una manera muy fluida, ya que no efectúa la animación del golpe. Con la Grisagrid podrás correr libremente por los pasillos del castillo de Drácula, devastando cuánto enemigo se atreva a ponerse en tu camino. Serás casi un dios y dejarás en ridículo al mismo Drácula. ¡Papi! ¿Qué haces, pendejo? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo quilombo, me contaron? Sí, vine a hacer quilombo porque me dijeron que vos agarraste y estuviste quemando todo el barrio. No, eso es mentira, solo salí de acá para comprar un cigarro en el chino, pero estuve sentada acá por más de 500 años. No me mientas, que acá el cura me dijo que vos agarraste y quemaste la iglesia. ¿Eso es verdad, chabón? Así que te estás juntando con curas, ¿sabés lo que hacen esos con los chicos hermosos así como vos? Te críen por muchos años para que me vengas a cagar de esta manera. Te iba a regalar mi castillo, pelotudo. ¿Sabés lo que podés hacer con tu castillo, Drácula? ¡Métetelo bien en el culo, chabón! ¿Sabés por qué estuve haciendo mierda al castillo? Porque me dijeron que vos mataste a mi madre. ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo lo maté a tu madre! ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo lo maté a tu madre! ¡Porque yo soy tu madre! ¡No! ¡No! Después de hacer un largo recorrido por las mejores armas, se preguntarán si la poderosa Krysa Grimm está en el segundo puesto. ¿Cuál será el arma definitiva? En primer lugar hay que mencionar que esta no es un arma convencional y se consigue mediante dos armas diferentes, pero con el mismo truco secreto. Una de ellas es la Shield Rod, un bastón azul que podemos encontrar casi al principio del juego, específicamente en la habitación inferior izquierda del coliseo. Este posee una técnica curiosa donde lanzaremos un diminuto elemento parecido a una estrella, que sirve como un pequeño escudo contra algunos proyectiles, haciendo referencia a los escudos del Gradius de la antigua NES. Mientras que la otra es la Manblum Sword, una espada cuyo nombre también hace referencia a otro personaje creado por J.R.R. Tolkien, que cuenta con un atributo de daño más alto y con mayor velocidad comparado con la Shield Rod. Esta se obtiene eliminando al enemigo Spectral Sword, ubicado en el centro de la Capilla del Castillo Invertido. A simple vista parecen armas corrientes, sin embargo, comparten la misma especialidad que consiste en invocar el poder oculto de los escudos. Para ello debemos equipar una de estas armas con un escudo y presionar ambos botones donde los tengamos equipados. Estas invocaciones van desde criaturas que modifican la estadística hasta fabulosas técnicas devastadoras. Por ejemplo, con el Iron Shield, podremos invocar a un caballero que lanza dos espadas giratorias hacia adelante, ocupando toda la pantalla, exterminando todo lo que se encuentre en su camino. Y con el escudo Axe Armor, podremos lanzar un escuadrón de los clásicos Axe Lord Armor. Pero ya basta de tanta cháchara y hablemos del arma más poderosa del juego. Esta se trata nada más y nada menos que el escudo de Alucard, ya que su poder oculto consiste en convocar a todos los escudos existentes en el juego para brindarle a este la espectacular habilidad de golpear consecutivamente y absorber energía mientras nos cubrimos. Por cada golpe que efectúe el escudo se obtendrán 8 puntos de salud. Pero eso no es todo, ya que también seremos invulnerables mientras el escudo se mantenga golpeando. Esta arma dejará temblando de miedo al mismo Drácula, colocándola en el puesto más alto de las armas más poderosas de todo Castlevania y dejando al enemigo más poderoso de todo el juego como un tierno conejito asustado. A ver qué pasa si mezclo estos escudos. A ver, voy a ir caminando por acá. ¿Quién osa molestar mi descanso? ¡Por eso mismo morirás! ¡No, no, no! ¡Ahí no me pegue mi talotudo! ¡No! ¡Es mi talón de Aquiles! ¡Ahhh! ¡Te mató Alucard! ¡No le vi ni el polvo! Y eso es todo. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscribite a Retrovicio y dale a like si te gustó el video. ¡Nos vemos en la próxima partida!